Ahora estamos comunicados telefónicamente con Bernardo Vila Calvet. Él es médico, gran amigo, el hombre es de Salta, es diputado en la provincia, representa a una porción importante del pueblo salteño que lo ha llevado allí a una banca y también a ocupar un lugar en la Comisión de Salud por este tema. Y dado que es un especialista en la materia, porque aparte es su profesión, está al frente de varias clínicas y tiene una trayectoria importante en la materia. De hecho, como diputado nacional, que lo fue también, trabajó fuertemente en temas vinculados con la salud, en este caso nacional. ¿Pero qué pasa con la salud en Salta? Me parece interesante conversarlo con él, porque seguramente es un reflejo de lo que pasa en otras provincias, no solo del norte, sino en todo el país. Bueno, Bernardo, Pablo Galeano, te saluda, ¿cómo te va? Un gustazo hablar con vos de nuevo. ¿Cómo andás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes tanto tiempo, la verdad que un placer. Y sí, escuchaba atentamente tu presentación, bueno, y agradezco tus palabras. Y efectivamente, en Salta, en lo que va de estos primeros dos meses y monedas que comenzó el año, la salud, tanto pública como privada, está en una etapa de posguerra, podemos así decir, para darle una definición. ¿Por qué? Y porque con la devaluación y estos cambios que ha habido dentro de la economía, todos los que son insumos médicos han aumentado su valor en un 350% promedio. Lo que costaba ante 100, hoy cuesta 350, y lo que costaba ante un millón cuesta 3 millones y medio. Contame, te voy a ir interrumpiendo porque me parece interesante que traduzcas a qué te referís con insumos médicos. Desde una gasa, por ejemplo, productos básicos, sabemos que los remedios están disparados. ¿De qué hablas cuando hablas de insumos? Y una caja de guantes de látex, que es algo que se usa de manera permanente, subió un 400%. El oxígeno subió un 300%. Un anestésico común, como puede ser el Propofol, subió un 500%. Es decir, subió cinco veces el valor normal. O sea, tuvo inflación en dólares, porque son medicamentos importados, en este caso de Brasil. Por eso, hoy en día, tanto la salud pública como privada, Salta, está atendiendo las emergencias como de manera inicial, y todo lo que son cirugías programadas se van tratando de derivar para más adelante. ¿Por qué? Porque si estos insumos siguen subiendo y no se logra una estabilidad monetaria, calculamos que tenemos prótesis, insumos médicos, anestésicos, etc., para poder realizar una medicina de calidad hasta mayo de este año. Y de allí solamente las urgencias. Solamente las urgencias. Esto es gravísimo lo que acabas de decir. Hasta mayo de este año. Hasta mayo de este año. Hasta mayo de este año tenemos insumos para hacer una medicina donde un paciente que tiene un cálculo en la vesícula saca turno y se opera de acá a 10, 15 días. A partir de mayo, ese paciente que tiene cálculos en la vesícula, si no tiene síntomas, se derivará para 3, 4, 5, 6 meses. Una cirugía de catarata. Y hoy en día se están operando 25, 30 días. Si es que esto no mejora, a partir de mayo, una cirugía de catarata de mayo pasará a enero del otro año. Es decir, estamos hablando de hacer prórrogas quirúrgicas de aquí a mucho más tiempo, dejando el dinero para comprar prótesis ortopédicas. Por ejemplo, una fractura de cadera, una cirugía de rodillas, son cosas que uno no puede postergar porque una fractura de cadera el paciente está postrado en cama, ¿no es cierto? Un marcapaso, por ejemplo, uno necesita poner un marcapaso de manera urgente en 24, 48 horas. Entonces, el dinero que va a haber a partir de mayo para adelante en la salud va a ser el dinero para las emergencias médicas, las urgencias médicas. El resto, y se irá acomodando de acuerdo al gasto que tenga la salud, tanto pública como privada, ¿no? Yo acá también me atrevo a decir que tanto en la obra social provincial como en la obra social del PAME nacional, se están haciendo asistencia de las emergencias. Y las cirugías programadas se van realizando por ahora dentro de plazos medianos. Pero a partir de mayo, si esto no mejora, lamentablemente, ya no nos podemos ajustar más el cinturón, sino que vamos a tener que derivar a los pacientes meses después para poder tratar de operarlo, siempre y cuando en el medio no gastemos el dinero de esta cirugía en otra urgencia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque esa fecha que vos pensás de posible atención, en enero suponte, después de 6, 7, 8 meses, quizás algo en el medio hace que se tenga que prosperar mucho más. Ahora, a todo esto se suma, a todo este panorama, una realidad, hoy lo reflejaban algunos medios de comunicación, con un verbo poco feliz, que es el verbo de la caída, ¿no? Que decía muchos, se están cayendo de las prepagas. Pero muestra una realidad, ¿no? Que muchas personas a nivel nacional no están pudiendo llegar a pagar ese monto que le exigen las prepagas luego de diciembre hasta ahora, que ha sufrido un aumento extraordinario, en muchos casos ya considerado ilegal por la justicia y todo, ¿no? Pero bueno, en casos muy puntuales, sobre todo, por ejemplo, con el caso de los jubilados. Pero la realidad es que mucha gente está yendo a la salud pública. ¿Esto también afecta al sector? Absolutamente, porque pacientes que recaían todos sus tratamientos, todos sus medicamentos en el sector privado, ahora van a concurrir a los hospitales públicos y de autogestión que tiene la provincia y el país en general, porque no van a poder pagar su obra social o su prepaga. Y esto va a empeorar aún la situación de la salud pública, porque antes, inclusive la salud pública contaba con la facturación de algunas obras sociales que asistían en el sector público. Hoy en día esto no va a poder ser, por ejemplo, voy a dar un ejemplo lógico. Capagate es una ciudad turística, es decir, que hay mucha gente que tiene obras sociales y prepagas nacionales. Bueno, Capagate es un hospital de autogestión de lujo y hablaba yo con un colega que trabaja allá en el hospital y las obras sociales que se hacían atender dentro del hospital han disminuido de manera importante para este verano. O sea, no estamos hablando de mucho más tiempo, estamos hablando del mes de febrero y han caído en un 30, un 40% y los pacientes se hacían atender como en un hospital público gratuito, haciéndose atender por la guardia como una persona que no tiene obra social. Pero cuando uno googlea el documento veía que tenía obra social hasta hacía un mes. Es decir, que este paciente dejó ya su obra social y pasó al sistema público, lo que recarga aún más el sistema público que ya está bastante golpeado. Vos, Bernardo, hablás con colegas tuyos, no solo médicos, sino también de la política que están en el sector salud. ¿Y qué te cuentan, digo, con otros de otros lados del país, no de otras provincias? ¿La situación es replicable? La situación se replica, se replica en Jujuy, se replica en Tucumán, se replica en Santiago. Esta situación no es ajena al resto de las provincias del NOA con las que yo tengo contacto y es, por supuesto, algo que nos genera gran preocupación, nos genera gran preocupación porque si no tenemos insumos de acá a unos meses para poder dar soluciones mediatas a la salud de la población, vamos a estar en serios problemas. Y recordemos que la salud pública antes asistía a un 45, 50% de los pacientes y a medida que corre el tiempo va a llegar a atender más del 55, casi el 60% de los ciudadanos que va a quedar sin obra social en los próximos meses, ¿no? Poco se puede hacer, supongo, desde la legislatura, donde estás vos, más allá del llamado de atención, la concientización sobre este tema, ¿le están prestando el oído al tema a las autoridades provinciales y en función de eso las nacionales? ¿Cómo ves el asunto? Las provinciales, sí, tenemos un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo Provincial porque es parte de nuestro trabajo e ir previendo lo que puede llegar a suceder a mediano y a largo plazo. A nivel nación, yo creo que la cosa es más compleja. Incluso tengo entendido, esto ya lo voy a verificar, que Argentina desistió contra nuevas partidas de la vacuna contra el dengue, por ejemplo, y las mismas fueron adquiridas por Brasil, todas. ¿Cuál es la excusa de que Argentina no adquiera vacunas contra el dengue? Y bueno, ya vamos a entrar en otoño y va a bajar la tasa de pacientes con dengue en la provincia, en la República Argentina. Bueno, pero eso es algo falso porque hoy en día nosotros sabemos que el Aedes aegypti se ha alojado ya en la República Argentina y tenemos Aedes aegypti para mucho tiempo, por ende, no ha adquirido una vacuna contra el dengue pensando que estamos entrando otoño y va a bajar la tasa de contagio es algo absolutamente irresponsable desde el punto de vista sanitario. Los que están contentos son nuestros vecinos de Brasil que ellos ya tienen más de un millón de pacientes contagiados y tienen 300 muertos. Ellos ya llevan 5 millones de pacientes vacunados. 5 millones de pacientes vacunados. Y han comprado 9 millones de vacunas. En realidad eran 7 y el resto son vacunas de Argentina. Es decir, qué extraño que un país como Brasil decida seguir comprando vacunas contra el dengue para mejorar la salud de su población y nosotros que tenemos un problema de más de 15.000 casos positivos de dengue por día y esto lo multiplicamos por 5 porque se calcula que por cada caso positivo hay 5 que no conocemos estamos hablando de entre 75 y 80.000 casos nuevos por día y nosotros hemos dejado de comprar la vacuna contra el dengue. Es decir, uno por ahí dice, estamos haciendo las cosas bien. Es un botón de muestra de una falta de política, ¿no? desgraciadamente como vos decís no es un caso suelto el de Salta sino que me parece un ejemplo de lo que está pasando en todo el país. Bueno, Bernardo, la verdad que no se me ocurre de alguna forma optimista de cerrar esto sobre todo en función de las actitudes que está tomando en materia de salud el gobierno nacional más allá de la situación puntual que vos nos estás describiendo de lo que pasa ahí en Salta. Te propongo que volvamos a establecer algún contacto telefónico no muy lejano para seguir analizando esta situación. Yo decía que quizás ciertas sientas alguna suerte de impotencia desde tu lugar de legislador provincial porque calculo que es muy poco lo que se puede hacer desde una banca, ¿no? Sí, es poco lo que se puede hacer. Estamos apostando y trabajando en lo que es la prevención de la salud y la promoción de la salud y prevención de las enfermedades porque creo que es lo más económico que podemos hacer y que puede llegar a darnos algún tipo de resultado, ¿no? Y esto yo creo que es fundamental no bajar los brazos en estos tres puntos específicos que son los más económicos dentro de lo que es la ecuación de la economía de la salud y es lo que menos se invierte. Claro, sí, porque tal cual, un ciudadano sano no significa pérdidas y vamos al Excel exclusivamente, al Excel de los números, pérdidas económicas en el tema de salud. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y en cualquier momento volvamos a... Un fuerte abrazo. Bueno, Bernardo Vila es salteño, es diputado allí en la querida provincia del norte argentino y está como integrante de la Comisión de Salud y nos pintaba este panorama que desgraciadamente como él bien decía se está replicando en todo el país. Y un dato, un dato terrible, este que nos decía Bernardo recién, si todo sigue así, en mayo, no lo decía con estas palabras, pero el sistema comienza a colapsar y ya no se pueden atender más pacientes de la forma que está atendiendo actualmente el sistema de salud pública en la provincia de Salta. Los números lo indican claramente, la proyección indica que mayo es el último mes en el que con la cantidad de insumos y capital que se está invirtiendo en materia de salud se pueden más o menos atender de una forma normal todos los problemas que tienen que ver con la salud en la provincia de Salta. ¡Gracias!